Del que vamos a hablar. Una patología que si se detecta a tiempo, bueno, pues puede hacer que evite graves consecuencias. Vamos a hablar de la pancreatitis. Puede llegar a ser muy grave. Gravísima. ¿En qué consiste exactamente una pancreatitis y por qué se produce? La pancreatitis es la inflamación del páncreas. El páncreas es una glándula que tenemos en el centro justo del abdomen y en la parte alta, muy próxima al intestino delgado, muy próxima a la vesícula biliar, casi pegada al hígado, que se puede inflamar por muchas causas. Pueden ser desde causas víricas, las menos frecuentes, puede estar relacionado también con un consumo alto de alcohol, no un día que no hemos tomado una copa de más, sino tomar mucho alcohol durante mucho tiempo. Vamos a levantar, nos dijo que tenemos un gráfico y así lo vemos mucho más claro. Y fundamentalmente lo vemos relacionado la mayoría de las veces con los cálculos en la vesícula. Por eso nos ponemos pesados. Y verán que yo soy de los más pesados del mundo. Piedra en la vesícula, piedra fuera siempre. Sobre todo si son cálculos pequeños. Porque esos cálculos pequeños pueden saltar de la vesícula e irse al orificio de salida del páncreas, donde el páncreas tiene que poner en contacto con nuestro tubo digestivo todos sus fermentos, taponarlo y hacer una pancreatitis. Y pasaríamos a un cuadro muy grave. Antes de ver el esquema que tenemos aquí, el gráfico, vamos a dar paso a una llamada. Hemos anunciado el tema y alguien ha llamado. Úbeda, Juana, buenos días. Buenos días. Juana de Úbeda, gracias por llamarnos. ¿Tú tienes un problema como este? Gracias a usted. Cuéntanos, ¿qué te preocupa con respecto a este tema? Me preocupa que mi hija tuvo la pancreatitis y como estuvo, estuvo más muerta que viva. Sí, es muy grave. Porque todos ya nos decían que no, que no salía, que no salía. Pues ahora, como le dan esos platos, pues no estoy preocupada que creo que a mí eso ella se encuentra bien. Bueno, Juana. Pues entonces, angustia que tú tienes. Claro, porque no le duele nada. No, mire, vamos a ver. Hay dos cosas. Una es la propia pancreatitis o el episodio agudo de la pancreatitis, que si usted me permite, se lo vamos a contar sobre este gráfico. A ver. Exactamente. Mire, el páncreas, como le decía, es esta glándula que tenemos aquí. Que está apoyada sobre el intestino delgado. Este es el duodeno, que queda a la salida del estómago y es la primera porción del intestino delgado. Pero también está en íntima relación con el hígado, que es esta víscera que tenemos aquí. Y esta que pintamos siempre la van a ver ustedes pintada en verde, color bilis, porque es la vesícula biliar. Y siempre la representamos en este color porque en el organismo se parece bastante también a... Sí, cuando la echas es verdosa, horrible. A este color. Bien, cuando hay algún cálculo en la vesícula, cuando hay alguna piedra en la vesícula y esa piedra, nosotros decimos emigrar. Cuando se va la piedra y sale a través de este conducto, puede taponar justo la salida. Hay una zona aquí que se llama esfínter de Odi, que es donde el páncreas, a través de un conducto, tiene que sacar todos sus fermentos para ayudarnos a hacer la digestión. El páncreas lo conocemos habitualmente por la insulina y su relación con el azúcar, con la diabetes. Pero además produce unos fermentos, que se llaman fermentos pancreáticos, que nos ayudan a desdoblar los alimentos y hacer la digestión. Bien, ¿qué ocurre? Pues que cuando tapamos la salida, ocurre un poco como le decíamos a Carmen a la llamada de la señora que nos comentaba que se le inflamaba la parótida. Cuando no dejamos salir el líquido que tiene que salir del páncreas, el páncreas empieza a acumularlo, acumularlo, se dilata, se inflama. Y eso en fase aguda es un proceso grave, es un proceso muy grave que requiere incluso muchas veces que los enfermos estén en la UCI hasta que se recuperen. Pero lo que usted nos está contando ya no tiene nada que ver... Es que son como reflujos, como... Sí, sí, bueno, es que se pone... es un dolor... Ella estuvo muy mala, Juana, tú nos has dicho que tu hija estuvo muy mala, pero bueno, se recuperó, gracias a Dios. Exactamente. Pero, ¿qué hay veces que le pasa? ¿Qué exactamente has dicho? Flato, nos comentaba, ¿no? Que coge flato, sí. Y hace mal las digestiones. Pues sí, ella está con el flato y está muy molesta. Pero eso... ¿Y por eso estás tú tan preocupada? Sí, yo creo que... No, pero no hay que preocuparse... ¿Va a volver a pasar algo de eso otra vez? No, 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 vamos a ver. Mire, Juana, si se ha resuelto la pancreatitis y ya le han dado la alta por la pancreatitis, ahora lo que podemos estar viendo es alguna secuela que queda de haber tenido el páncreas inflamado. Es como cuando nos torcemos un tobillo, tenemos el tobillo inflamado y luego tardamos dos, tres meses en volver a andar bien porque hay que terminar de desinflamar eso. Bien, yo le sugiero que se ponga su hija en manos del especialista de aparato digestivo porque posiblemente con algún fermento, con algo que va a sustituir a lo que está fabricando su páncreas normalmente, vamos a conseguir que sus digestiones vuelvan a ser bien. Tendrá que comer... Mire, a ella, le voy a decir, después de salir ya de la pancreatitis la operaron de la vesícula. Claro, le quitaron la piedra. Y le sacaron treinta y tantas piedras chiquitinas. Están casi siempre detrás de las pancreatitis las piedras de vesícula, casi siempre. Sí, le quitaron la vesícula. Bueno, ahora tiene que aprender a hacer las digestiones sin vesícula y recuperando un páncreas. Pero eso simplemente quitando grasas, quitando alcohol, quitando el café y comiendo poquita cantidad. Y muchas veces al día vamos a dejar que el páncreas vaya recuperando su función. Y eso ya no tiene nada que ver con la pancreatitis aguda, no se preocupe. Pero no se le puede reproducir. Ella se cuida, cuida su alimentación, ¿verdad? Y si no te encargas tú, ¿verdad, Juana? Eso es lo único que tiene que hacer. Pues ya está. Eso y muy poquito a poco... Tienen un... Uy, no me acuerdo. Que no le sale ahora a mí, Juana, lo que tiene. Ella lo que tiene es mucha preocupación. Que trabajan porque tienen un... Tiene mucho estrés. Restaurante. Ah, que tienen restaurante y eso también le provocará un estrés. Y lo llevan entre la familia. Bueno. Bueno, pues entonces tiene muy fácil comer a lo largo del día muy fraccionadito. Lo que hay que hacer es no darle mucho trabajo. Poquita cantidad, sin grasa y... Y poquito a poco. Y en unos mesecitos vuelve a hacer las digestiones perfectamente normales. Y tu tranquilidad que hará que ella también esté muy bien. Juana, un beso muy grande, cariño. Un beso grandísimo. Muy bien, Juana, un beso. ¿Qué qué cuida? Chau. 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 Gracias.